Estamos trabajando constantemente en la comunicación con los países de la región para capturar a esos terroristas que como ratas intentan escapar del régimen de excepción escondiéndose en tierras hermanas. Es así que en coordinación con las autoridades de Honduras se ha capturado a Edgar Alexander Gómez Castillo alias El Pelón quien pertenece a la pandilla 18 sureños este sujeto será recibido este día y llevado directamente a prisión al gatillero de la 18 S. Francisco Edenison Rivera Callejas alias Enano Niño o Travieso. Se le terminaron sus días de esconderse de la guerra contra pandillas este peligroso terrorista con antecedentes delictivos por agrupaciones ilícitas y resistencia. Es el responsable de cometer decenas de homicidios ordenados por la pandilla en San Martín. Para huir de la guerra se escondía en diferentes zonas del municipio pero este día lo capturamos. En la cancha de la colonia Santa Gertrudis en San Martín pagará por cada uno de sus delitos tras las rejas de secos. José Learra Mírez García alias Zorro fue ubicado por nuestros soldados en el cantón Azacualpa y Lobasco Cabañas. Este pandillero de la 18 S. con antecedentes por agrupaciones ilícitas fue entregado a la justicia Para que continúe haciendo daño a la población la extracción de criminales no se detiene. En el paso fronterizo no habilitado piedra parada Corinto Morazán personal de comando Zumpul ubicó en calidad de abandono 32 cartuchos 7.62 milímetros. ¡Suscríbete al canal!